Te dio la pali Miado Tayana Tayana por poco me llevaba Se vende un corazón usado Gabi quítate Gabi aparte Gabriela Se vende un corazón usado Porque ella no lo puede componer Tan solo 5 veces Se lo han maltratado Y han sido unos golpes Muy bien dados Muy lastimada La han dejado esta vez Deben tratarla Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Debe estar malherido Por eso ella lo vende barato No, claro Es que ya no lo pudo componer Tan solo unas veces Tan solo unas veces Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimada Te pasas Nico, te pasas No, sinceramente La Dayana anda Vamos a adelantar Anda en modo pálida Dayana anda triste La niña está triste Vicha cántale una canción Vicha cántale una canción Yo te extrañaré 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 Telo por seguro Fueron tantos creyentes Y más los momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían hoy importantes Son lo que más invade mi mente Para recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Pasada Ay, niña Toma el lento Calurru Vaya Dayana Hoy sí despertaste Ya no puede tomar Ufa, ¿qué es esto? Guacán Te estaban dando la despedida Despedida de soltera Ya estábamos despertando Es algo que no nos va a volver a cuidar Ya estábamos Vaya de mano del chicloso Este juego se trata De que yo me voy a mandar los ojos Y no voy a estar así Te vamos a ir a perder Y vas a dar A quien le den la cabeza A quien le den la cara O donde sea Voy pues Un desilado Y después te agarramos A para los que son de todas Qué chistoso Tú eres un poco mala Y mirá Te lo esperabas De esa Te lo esperabas De esa niña Que lo único que le ocurra ¿Qué quieres decir? Dayana lo único que se te ocurra Vengate, vengate Va Vengate 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 ¡Ay, si pasa me duele! ¡Pila! ¡A la pila, Dayana! No, guacala Ahí lava sus cositas Lava sus cositas No, no se puede meter al agua Ay, si anda al censo Diez vértulos Ay, si anda al censo No, por qué ni miras a esa embutilla Ay, Gaby Pero esta es la va a vengar Que tarde o temprano Puede haber otra forma de vengar Ande arregladita o no Ande arregladita ¿Cuántas veces anda al censo? No sé Nunca Es verdad, es verdad Ya lo ven Pero No baje el agua Porque me voy a vengar Dayana lo bueno que ya va bañada Ya va bañada Ay, tu intercambio Ay Gaby, ¿cómo se te ocurrió esa maldad? Gaby, ¿cómo se te ocurrió esa maldad? Puede pensar que me mierda No sé, pero se me ocurrió Ah, gran explicación ¿Cómo se te ocurrió esa maldad? Le digo Pues no sé, pero se me ocurrió Es que es típico del plazo Del plazo Del plazo Es típico de vos, Gaby Al plazo me lo estoy metiendo aquí Ay Ay, Gaby Ya ni sabe lo que dice Yo creo que ya anda en las últimas Señor, llévatela No sabe lo que dice No, no es Ay, yo no te hice nada Un sticker de la Gaby Un sticker de la Gaby Qué lindo Sí, ponete, Gaby Sonre Soy otro nivel Especialmente la vamos a poner No, Gaby No, hija, no lo vamos a permitir No lloré, Gaby No, hija, no lo vamos a permitir Siempre está La quebré A la Rosada siempre le molesta un huesito Cállate Este es un huesito Sí Como molesta un huesito Ay Te dije que las nalgas me pegaran Pero sí me dio Esta gaby está más débil que yo Y le dice a Evelyn Te dije que las nalgas me pegaran Más gente va jodida ¿Y eso? Y a mí me estaban diciendo que yo andaba Ay, que pica está abusada Y lo peor que una pupito de chucha Ay, que pica está abusada Hasta, hasta Yo la arrochaba Ay, que pica Vaya, bichas Entonces nosotros ya estamos llegando al final de la serie Como pudieron ver aquí hubo de todo un poco Y la cara No hubo nada específico pero aquí hubo de todo Aquí nos vamos a sacar un rato con la picha Nos visitaron Fuera del camino Fuera del camino Porque yo no me voy Pedal Ay, va a estar pues Se va a quedar pues Que no me estoy jugando Pedal Se va a quedar pues Cristina Se va a quedar pues Cristina Se va a ir practicando los jugadores La más activa Es el que me va a quedar jugando Ay, cuando peleen Esta Roxana siempre En vez de Ya viene a pelear Ya, vele, vele, vele Ya, ropa Dele, vele, vele Es que siempre se queda Es que mira Las dos Mira, ¿cuánto? Mira, ¿cuánto? Las dos Cristinas en un momento Chistando y de repente Bien bravas Ya Ya está Ay, que ya me pica un loco Ay, que ya me pica un loco Se rompió la cara Está llorando, ¿sabes? Ya está chingada Está llorando Vaya bichas Vayan a agarrar una Bichas Vayan a agarrar una sodita Ahí para que se les Se les Bueno, entonces Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Hasta el final de esta serie Ahí cualquier sugerencia Que tengan para nosotros Es bienvenida Porque a veces No hayamos que hacer No, a veces Las ideas se agotan Entonces pues Cualquier cosa Que ustedes quieran ver Ustedes ¿Qué te han? ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? Ay, ese sticker Ahí está ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer Lo que pueden hacer Es como el viento A nadie un nací No me importa ya Ya me hicieron Dos meneches Haz el el que era más sensual ¿Para qué quieres? Dos stickers meneches Estoy en busca De su padre ¿Y quién hace? Tengo pruebas De ese sticker mío Yo sé que es Yo tengo pruebas De gente de mí Ya me habian mandado esa foto a mi Se ve bien oscura ahi Y les dije tu lo hiciste Y no lo han hecho Tu me habian mandado esa foto hace tiempo Tengo algo que confesar Háganse por aca bichay Los stickers los hacen La Roxana manda las fotos feas Y Nyando Sticker Roxana Sticker asi como esta Nyando hace stickers tambien Y cuando en algun video nosotras quedamos feo Dicen que Tierra hace stickers Cuando nos quedamos hilos Tierra confirme Tierra es tu trabajo No tienes que burlarte de nosotros No tiene Bueno pues entonces hablando De stickers y traiciones Nosotros vamos a despedir esta serie Gracias a todos por el apoyo Saludos y bendiciones No olviden estarnos apoyando siempre Y terminamos esta serie Como siempre diciendo Tierra es tu